¡Cumbia romántica! Nada más para que te des cuenta del verdadero amor El tema que siempre le dedicamos a aquellos que están bien enamorados Aquellos que aman al amor de su vida y que les van avisando Que ya anda con otro Masterboy Y que ya se va a casar Y que ya está embarazada Anoche de soñar ¡Al grito de guerra! ¡Al grito de guerra! ¡Quadale siempre! ¡Al grito de guerra! ¿Qué es convenido que ves a mujer? ¿Qué ha cañado en piel? ¿Qué ha cañado en piel? ¿Para la hermosa, claro? ¿Pero tomar niña? ¿Hermano el homie? ¿Qué ha cañado en piel? ¿Liños de cristal? ¿Otro fantástico? ¿Livándole su esposa, Mari Pato? Su esposa, Gaby ¿Otro esposa, Gaby? Oye, Maluma, Rodrigo, su esposa, Lulú El famoso Tarzán, cuatro fantásticos Si quieres ver y yo no Ya no tengo nada Ya no tengo nada No eres por verme y yo no Ya no tengo nada Ahora el famoso Tarzán, cuatro fantásticos Sus cinco amores La noche que diga la isla cristal Viviaba las hermosas, bellas Siempre contigo Que mala decisión Y que fueras muy bella Lamento todo Para famosos sicarios Que tan cansada una 7-7 plus Y que fueras muy bella Y que fueras muy bella Siempre más el gole Y lo que no Quieres volver y yo no Ya no tengo nada Ya no tengo nada ¿Qué bonito? Mueres por verme y yo no No tengo nada Ya no tengo nada Para el Chaparro y el Zorro Esmigo Para Busca Mi Paloma Gary Rola Chucky Klinik Hermán Bomba Saludé mi amor Cerrumbia El Coque Para Chani Balú No para Felipe Siempre más el gole Cualito niños Huepa Tiro Máster Vamos ¿Cuál? El Todas las bandas Jumbo Siempre más el gole Quieres morir Olvidarme Yo soy tu único amor Siento decirlo Que no Quieres volver y yo no Ya no tengo nada Ya no tengo nada ¿Qué hermosa profecita? No tengo nada La noche que fue a ti Brillaba las estrellas Millaba las estrellas Que mala decisión Aunque fueras muy bien Lamento tu dolor Lamento tu dolor Ya no se acompaña Sé Y tú quieres volver Parame niños de cristal Yo decílo Que como chupa Para la chola ¿Quieres volver? Báilalo chola Ya no Ya no tengo nada Ya no tengo nada Parece Iglesias a Zaragoza ¿Puedes volver? Para Chaparro y el zorro Los vengo en el curso No tengo nada Arriba, Romo, Cane, Rona, Choque No tengo nada Leni, Germán, Pompas, Aún Elfimor, Sarubia, Coque Chani, Manu y Felipe Maldito niñas, Cueva Siento 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 Para famoso sencillo Como la bosa Cuatro fantásticos Siete, siete, siete Para padrinos de playeras Cuatro fantásticos Mi hermano Esta noche Vamos a Fomi ¿Quieres volver? No, no, no Ya no tengo nada Ya no tengo nada Mueres por verme Y yo no Ya no tengo nada Ya no tengo nada De tu amor Hombre, qué bonito Que bonito ¿Quieres volver? ¿Quieres volver?